pues este año me está costando más de lo normal acabar con la pedazo de colección está de match attack 22 23 última latita que tenemos por aquí muy buenas amigas bienvenidos a mi canal oscar cromo 82 tenemos la latita la última wonder kits la mega lata me wonder kits la de los jóvenes ahí está florian witt berlingán fowden y camavinga son las cartas especiales y se nos ha presentado ya aquí salta o sea vamos con bastante retraso en esta colección vamos a abrir lo que es la latita separaremos luego el grano de la paja como siempre hacemos aquí en oscar cromo 82 no olvidéis suscribiros no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y bueno pues vamos a vamos a abrir el más grande el mazacote grande que viene por aquí bueno pues estoy viendo por aquí que viene una cristal y poco más vamos a ir jan y hagi con el clasgo ranger roe holding el arsenal octavio de lo porto alfonso david del bayern y tenemos la cristal de serguiño des del fútbol club barcelona ahora en las filas del milán bueno pues una cristal del barcelona que nunca viene mal para cambiar para cambiar tengo por aquí jordi alba el escudo del betis de clan rice tenemos también a anthony heritage temi abran de la roma david neres manuela charri el 100 club de kilian mbappé siempre me sale mil el del militao tomás lemar tomás monier benjamín pavar y disavallé ben chillwell don iván de beck georgios jacu mackis escudo rangers groger gregor coble stopper estas son las un poquito especiales que yo digo que son también básicas pero bueno ben white josé maría gménez warrior tivo cultural stopper prenskin ben bell warrior tomás chuchet enforcer y aquí vienen las buenas medianamente may mañan y edson álvarez básicas todavía y por aquí tenemos a bennett benoit veidia salie media silen perdón del mónaco netjen gabriel martinelli man of the match del arsenal y netjen también de jeremy tiene mi pino del villarreal venga vamos a ver las especiales que las especiales pues son las que son las especiales y poco más si no tienes esta lata o no tendrás estas cartas especiales de fowden wonder kit límite de edición cama venga bellingham esto para que lo quiera y florian grit del bayern everkusen vale pues ahí está por aquí y cogemos en el mazacote mediano por mazacotes miramos primeramente a ver si va a tocar algo bueno veo que hay una y un poquito más gordita veremos a veces una chrome me suena que puede ser una chrome o puede ser una cristal veremos escudo el liverpool que viene por aquí muy manchado y no se quita un error de grafismo john stone bruno fernández leandro paredes chelsea y asoma la cristal juan cuadrado la cristal de joaquín señor capitán joaquín del betis sí señor esa cristal de joaquín bueno pues de dos equipos españoles no está nada mal no está nada mal tony cross capitán coque marquinhos del paris saint germain heritage esta la ponemos ahí también teo hernández anthony escudo el leipiz artur masuakú matis del lit michael merino lucas hernández escudo el arsenal trans and el arnold julian álvarez alfonso davis que ésta es la top chrome la de alfonso davis ahí está top chrome número 6 está muy guapa la carta bueno pues ha tocado una top chrome aquí la ponemos con santa marco berratti luka modric harry kane kuluski griezmann alison becker y tenemos las tres especiales por aquí y wissam belleder leonardo espinachola y las tres especiales man of the match signature style josko warrior netjen pedazo de central y leyenda eric cantona muy bien pues ahí está con su cuello ahí arriba imagen en los principios de 2000 últimos de los años 90 a principios de 2000 esta leyenda francesa del manchester united bueno pues así no que se ha quedado la mesita no ha estado nada mal porque una top chrome siempre es una top chrome taco de básica que estoy viendo ahí que no se ve bien está con el 100 club que le vamos a a poner por aquí a lanzó ni también de el y teich taquito de básicas que nos ha quedado más básica como lo tengo pues lo que tienen las cajitas estas y tenemos como especiales el y teich han salido dos anthony y marquinhos creo que antony no la tengo 100 club de kirchner mbappé ya puedo poner por ahí el cantona leyendo netjen de jeremy pino para decirle y josko guardiol por ahí más los temas me vienen dos martinelli y ya crilis y capitanes joaquín y sergiño des del fútbol cruz barcelona vale pues así nos ha quedado la mesita con este pedazo de antonio davis y vamos a poner también ahí a lomos la viernes día y de papá noel santa claus y las especiales como hemos visto ya las cuatro especiales que sin la cajita esta no se pueden conseguir una marca golpe de talonario ya sabéis por ahí hay páginas que se pueden comprar vale pues siguiente vídeo veremos esto venga vamos a hacer un adelanto ahí vamos un starter pack un otro nuevo estar del papá porque porque tengo todo esto que poner en algún sitio es la actualización este año yo creo que son más que el año pasado bastantes más todo este tacat parecen como 60 70 pero bueno próximo vídeo ya sabéis ese es por nada de lado me gusta si te ha gustado este pedazo de vídeo esta pedazo de apertura wonder kids con aquí lo más importante supercapitán joaquín del betis super alfonso david toc cron y sergiño des de barcelona venga un saludazo y adiós